Para amarte, necesito una razón, y es difícil creer que no existe una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor, porque todo el tiempo que pasé junto a ti. Dejo tejido su hilo dentro de mí, y descubrí lo que significa una rosa. Me enseñaste a decir mentiras piadosas, para poder verte amores no adecuadas, y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de cien canciones, y hasta perdoné tus equivocaciones.